To the rain, ay seguro que mi rey No puedo pedirle que se quede acá Ni menos rogarle que no se vaya más To the rain, ay seguro que mi rey No puedo pedirle que se quede acá Ni menos rogarle que no se vaya más Seamos claros, me mira la miro La beso, le pido sus manos Y si nos vamos, que sea tu cuerpo El que me acompañe con abrazos Si quiero, si puedo No quiero entrometerme en tus deseos El tiempo se me escapa entre los dedos Atrapado entre las nubes de tu fuego Entre tantas piedras conozco más el suelo Chueve afuera Hace frío, no te vayas Chueve afuera Abracémonos hasta que no haya mañana Hasta que no haya más nada Y cero de ganas Tu paz y tu boca solo importan si no cuestan caras No te pongas mala Si solo esto pasa Desde la mañana Y el boca no para Risas y risas Cero de drama Mi locura Mi loca Mi dama Yo no sé mañana Chueve afuera Chueve afuera Hace frío, no te vayas Tú te reina Y seguro que es mi reina No puedo pedirle que se quede acá Ni menos rogarle que no se vaya más Tú te reina Y seguro que es mi reina No puedo pedirle que se quede acá Ni menos rogarle que no se vaya más Yo no puedo pedirle que se quede acá Acome-me a enterrar Yo no puedo pedirle que se quede acá No puedo pedirle que se quede acá Amén.